Ya sabes lo que le pasa aquí a la gente que no habla. ¡Dana! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor, ayuda! Madre, los rojos hicieron tanto mal en la guerra. Sí, mucho. ¿Los rojos van al cielo? Los rojos van al infierno, que es donde tienen que estar. ¿Y mi hermano? Siempre pagamos las mismas. Santa María. Cuatro por uno, cuatro. Y hay que hacer sonos buenos para pasar a Francia. Yendo con mujeres, pasan más desapercibidos. Pártate caer y se us. No sé si será pecado pensar en el pasado. No sé si quiero seguir viviendo así. ¡Ayuda, por favor! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor!